Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo capitulito para el canal Continuando con la serie de Dead Space Remake Muchas gracias parceros por estar atentos a los videos Al canal, a todo lo que traigo con otro contenido Recuerden darle like, comentar, compartir Si les gusta, cualquier cosita en la caja de comentarios No olviden dejarla Y bueno, ya saben el resto, no te habrá que decirles A ver, ¿en dónde nos quedamos? Como siempre, no me acuerdo de dónde nos quedamos Oh, justo atrás, vale Justo aquí Ah, sí, ya recuerdo Ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo Claro que sí recuerdo ¿Y eso qué? Buenas Oh my god Porque se me mate, ¿no? Porque igual me ha quitado un poquito de sangre Es posible que ese poquito de sangre la necesite para más adelante Y pues si ya me quito sangre, pues me dejo quitar el resto de sangre ¿Qué más da? Sí, ves Tampoco es tan grave Igual estamos aquí, ¿no? Y cerquita, tal, no pasa nada Abrir Sí, aquí nomás Entonces No pasa nada Vale Y tenía full sangre Observen O sea, es que el coso Quita toda la sangre prácticamente El fuego este Oh, esto me sirve Vale No lo había visto No te había visto No te había visto No te había visto, amigo Vale Un nodito Y... Dinerito Vale Bien Me sirve Oh, eso ahí sí no lo detiene nadie Corre, 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 corre Eso Aquí otro nodo Ah, no Dinero Bien Inventario lleno Inventario lleno Inventario lleno Pueden creerlo Tengo un nodo Por aquí cerca Perdón Una tienda por aquí cerca No No hay tienda cerca Pero bueno Ya por lo menos sé Hacia abajo ¿Qué? Ahí nada Ahí nada Es como que se van dañando ¿No? Ok Wow Desactive algo ¿Y para qué lo desactive? Tengo dos cositas aquí Ascensores Y sistema Hey, 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 hey Oh, mi chaco Hey Cálmate, ese bicho Cálmate, cálmate Ay, corre Toma, toma, toma Eso Muy mortales Invencibles Vale Ahora yo creo Que con eso Que activamos No Activamos El ascensor ¿No? Ok Me ha dejado Otro por acá Posiblemente ¿No? Ascensor Activo Bien Buenas Hay alguien aquí Si hay alguien Que no se esconda Que vengo dispuesto A partirle Riesgo biológico Detectado Ok Wow Me quita el centro Ok Ah, te vas a morir Amigo No No puedo Te va a matar Quítate ahí Te va a matar Ah Helio No Ah, se va a suicidar Ok Ok Escapa del USM Valor Vámonos Vámonos La vamos De toda la vida Hay que guardar ¿No? Usar esto Vámonos 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 Bye Oliver Uy, no Corre Este sapo 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 Morita ya En serio Amigo Pero A ver Resistente Si es ¿Para qué? Pero si ¿Para allá? No Por acá Ahí ya miro algo Alerta Intercambiador De calor Apagado Chao Bye 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 Ok Ok Jógete Eso Vámonos Vámonos Seguimos Dime Si Si Creo No se Listo Listo Escapa del USM Valor Ábrete Ritual de Cacería Nivel 10 Ok Ok Escucho Escucho Cosas Me obligaron a matar Los muchachos No quería Créanme No quería Aquí era donde Ah no 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 La vamos Por si Las mosquillas Perfecto Ahora Me dice Que El mapa Que es hacia Allá Nada Que Vamos Coger Y ya Sabemos Que se Vienen Los mutantes No Que ellos Mimos Nos dijeron A ver Hacia Atrás Necesito Una tienda Ay no No Andame Siguiendo Yo No quería Hacer Esto Wow Eso Rapidísimo Hay una tienda Bien 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 Un banquito Cortadora 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 de plasma Oh Genial Lamentamos El daño De la cortadora Cañón lineal También hay que Aumentarle el daño Rápidamente Al rifle de impulso Eso no se más usa Entonces Al final Son los que más Me convienen ¿No? Ay ¿Yo cuál mejoré? ¿Yo qué mejoré? No Qué tonto Yo mejoré algo Que no era Creo Ah Cañón lineal Era el rayo De contacto Qué tonto Cañón lineal Fue lo que mejoré Y para qué mejoré Yo el cañón lineal El cañón lineal Es Es este Ese nunca lo he usado Y lo voy a usar Lo pongo allí Y nos lo ponemos Porque tenemos Bastante munición Y lo he mejorado ¿Para qué? ¡Moli! Ok Pollitos No tienes cuerpo No tienes cuerpo Ok 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 Cálmese 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 Vale Vale Y ¿En dónde es que estaba El Acá La tiendita Tiendita Qué bien Ah Qué bien Tiendita Podemos vender Ahora sí Varias cosas Este Vendido 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 Comprar ¿Qué podemos comprar? Hay un rayo de contacto Este sí Todo lo que sea Para el rayo de contacto Cierra Cierra trituradora No Cañón lineal Y cañón de energía ¿Cuál es la diferencia Entre los dos? Voy a ver Cañón lineal ¿Cuál es el cañón lineal? El cañón de energía Ah El cañón de energía No lo he usado Todavía Ok El cañón de energía Creo que es el último Que accedimos Ese todavía no lo he Vendemos 59 mil Tenemos bastante dinerito Bastante Vamos a comprar un par de nodos Sí Munición de De metralleta De esta también Que la necesitamos A veces Energía de contacto Munición de este también De fuego también Yo creo que nos podemos Ir así ¿No? Vamos Y aquí en el banco Teníamos Una mejora Sí Rallo de contacto Que es este El fuerte Eso Ese rayo de contacto Es fuertísimo Es fuertísimo Bueno Ahora sí Me voy contento La verdad Que me voy contento Vamos Todas Todas las armas Tienen ataques alternativos Ok Ok Vamos No hay donde grabar Aquí yo sé Que me van a salir Enemigos Clarísimo Lo sé Y este Este está Este está Estaba vivísimo Se lo sabía Pero Pero Dame algo Eso Estaba vivo Y se hacía el loco Se hacía el muerto Pero Conmigo no puede Ya Grabado Ahora sí me siento Aliviado Ya saben Muchachos Me acuerdo El punto De grabación Lejísimos Y ya Me toca recordar Medio juego Para llegar Al piso Al sitio Donde estamos Entendos Estamos Bastante Preparados Ábrete Ok Bueno Pues se quedó ahí ¿No? Es que estamos subiendo Las torres de vela Literal Buenas Otra vez Van a salir Aquí enemigos Y que los Que lo sabemos ¿No? Yo sé que Ok 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 Lo escucho Mijo Lo escucho Por ahí ¿Ya tengo autorización Para abrir esto? O aún no Qué bien Qué bien Qué bien Me gusta Y aquí He escuchado Alguien A ver si podemos Vender algo más Uy Estoy re lleno El cañón El cañón de energía Eso lo podemos Vender de una vez Eso Muy bien Ok Y es para A la verga Qué tonto Escuché acá Enemigos O no A ver Que queda para allá No Buenas tardes Buenas Buenas Eso está muy solo Todo eso está Súper Calladito ¿No? Súper En silencio Y no me convence Que todo está Como tan silencioso Muy silencioso Todo No No Oh es por allí Muy bien Andate ahí Por ahí Hola Buenas tardes Buenas tardes Ese es Fuertísimo También Es porque nunca Lo había usado Vale Ese es donde siempre quise Venir Y no había podido Hacerlo desde arriba Pues perfecto Lo hicimos bien ¿No señores? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Me gusta Me gusta Eso Eso Nos lo llevamos Eso Muy bien Eso Muy bien Buenas a que me estén Dando bastantes bancos Oh El banco No es para Cierto Cierto Aquí no puedo hacer nada Necesitas una tiendita Para seguir vendiendo ¿No? Bueno Igual Estamos bastante decentes ¿No? Isaac Te pierdo En la cubierta De la tripulación Hay algo que interfiere Con la señal Ya me imagino Que es ese algo Si la efigie está activa Mierda La cubierta De la tripulación Está bloqueada Quizá la supervisora Tenga una llave de control Se la vio por última vez En el gimnasio ¿Cuánto tardarás En instalar El núcleo gravitacional En el... No sé No mucho Si nadie intenta Detérame Date prisa No podemos dejar La efigie en sus manos Todo el transbordador De mando Estamos bastante bien muchachos Tenemos munición Tenemos salud Bueno, salud No sé No tenemos salud Estamos mal Estamos muy mal Ey, 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 ey Eso que es ¿A quién están invocando aquí? Una tiendita Perfecto La que necesitamos Para vender No tengo nada para vender Perfecto Ah, sí, sí Sí tengo eso Eso, bien Eso, bien Bien, 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 bien Ok Señores Están Un poquito dormidos No los voy a despertar No me gusta interrumpir El sueño de nadie Ya Ya Eso Más cositas que podemos vender Más cositas que podemos vender Más cositas que podemos vender Esto 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 Vale Y con vosotras de las balitas Perfecto Que nos sirven bastante ¿Esto lo puedo usar? Se necesita tarjeta de seguridad Vale Sé que está por allá derecho Claro Tenemos que ir por la tarjeta Luego volver Y listo, ¿no? Pues lo hago ¿Creen que tengo miedo? No, señores No tengo miedo Eh, buenas Alguien por aquí Que me vaya a asustar Que me diga No quiero que me asusten Ya Eh Se mapa Ah, es por aquí Vale Entonces esto acaba de secundario Aquí O Las dos van a la misma Al mismo lado Ok Necesitamos traer Un motorcito Esto Esto tiene nivel Cinco Ábrete Antes de que me asusten Sapos Ya Wow Bueno, tenemos que subir No podemos subir Porque necesitamos Energía Y necesitamos Entrar acá Ok ¿Es un minijuego? No creo Oh, aquí está ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterla? Ey, ahí, ahí Ey, pero morite Sapo Ey, está mucha rata Bastidoso Quítate A lo bien Se resiste más que los otros Ahora sigue este Ay, te vas a morir Bye 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 Bebé Bebé maléfico Eso del baloncesto Eso del baloncesto Me suena que es Ah Qué tonto Claro Sos tontísimo Eso es tontísimo Hay que cogerlo con Con esto ¿No? No sé dónde hay que meter eso No entiendo si lo estoy haciendo bien No sé qué estoy haciendo O para qué lo estoy haciendo O para qué lo estoy haciendo Ni siquiera sé No sé Pero ya que lo estoy haciendo Pues De una vez ¿No? Eso para qué Pues igual Terminemos Igual No tan algo ¿No? O sea Eso no tiene nada De complejidad Tampoco ¿No? Básicamente Es coger y tirar Entonces Fácil Con esto pasa algo ¿En serio? Si no Me voy a enojar mucho Si no me dan nada Hola 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 Vergo Vamos Vamos a lograr desbloqueado Me dieron un logro Que sirve para nada Pero Es para los fans Pero yo no Soy fan Así que Era más que nada Como un logro Para los fans Y eso Y eso me imagino Oh Ah Me desbloqueó Ok Me desbloqueaba eso Ok Ok Dale Vale Entiendo Si, si, si Él decía Nivel tal Nivel tal Nivel tal Al nivel Al ser los niveles Son los niveles de basquetbol El futbolito Oh Y son nodos Ah bueno Es un nodo nomás El resto son Munición y eso Bien Era para abrir esto Me sirvió Me sirvió La verdad No le tenía Mucha fe Wow La verdad No le tenía Mucha fe Pero Sirvió Eh A ver Que hay aquí Puedo vender algo Si Y tenemos Si una cerca No Bueno pues si Voy a ir un momentico Muchachos Y ya vengo Ya vengo Listo muchachos Volví Pero hay una cosa Que quiero decirle Antes que yo pensé Bueno esa puerta Me lleva aquí Pero igual Esa partecita Aquí abajo Eso no lo he explorado Y necesito Ir a explorarlo Antes de seguir Esta parte de aquí Yo no me había metido acá Ahora me di cuenta Cuando que me metí Que no lo había visto Muy interesante Como siempre Dejándome cosas Importantes ¿No? Muy lindo ¿Aquí me va a salir algo? Ya No Ey Este vi Este vi Bueno muchachos Pues me va a tocar Ir otra vez Ir Y volver ¿Por qué? Miren No tengo más Necesito vender esto Ya vengo Un segundo Listo muchachos Ya estamos de nuevo aquí Fui Y tengo un traje Para comprar Pero no tengo dinero Para comprar Así que A reunir Dinerillo Aquí hay mucho enemigo A ver eso Tiras cómica Ey Amigo Pero a usted le falta Una parte del hombro Oh Esta es la llave De la tripulación Ey La cabeza Se le movió Yo la vi Eso que es Dinerito Bien Ya Antes de que me salga Alguien Surprise Porque seguro Que me van a salir Oh no Aquí no hay nada más Para coger Solo la llave Aquí solo se cogía La llave ¡Woohoo! ¡Holy! Oh my Pero le volé el rostro Muy buen arma Insisto Muy buen arma Muy buena arma Ey Ok Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Ay ¿Eso qué es? Ok Ok Vamos 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 Ok 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 Ah Tenemos tres más de esas Muy bien Muy bien Necesitamos sacar más De más Lo máximo que se pueda Para que necesito comprar el traje Urgentemente Cañón de energía Cañón de energía Este es del Del nuevo ¿No? 60.000 60.000 Nah Igual los podemos conseguir rápido Solo que Cañón de energía No lo he usado todavía Voy a gastar Estas balitas Que tengo aquí Que luego Y luego me atrevo a A usarlo A usarlo Venga piso Uno Bueno muchachos El juego la verdad que Muy bueno ¿No? Me parece a mí A nivel de desafío A nivel gráfico A nivel De contenido como tal Me parece Bueno No No vas a hacer daño A nadie más Ah Ah Le va a olar la cabeza Y sin convergencia Por culpa de este ingrato Nerser espera Explícamelo Quiero entenderlo ¿Qué es la convergencia? Si ya lo saben Vivos o muertos Todos moriremos Todos sentimos El verdadero objetivo De la exige No quieres reunirse Con las personas Que ha perdido No Yo Si Entonces ¿Por qué no me ayuda? El señor Temple Se ha negado Pero estamos Cerca Lo que ha pasado En el Ishimura Es solo El comienzo Visto así Me dije Y tú Os podéis ir a la mierda Ah Le va a olar la cabeza Una lástima Ok Ok Creo que este Nunca se muere ¿Cómo es que es? Bye Usted nunca se muere Señor ¿Cierto? Solo quiero saber Si se nunca me muere Ok ¿Qué es lo que tengo que hacerle a él? ¿O si se muere? No No es que nunca me muere Él nunca se muere Lo malo es que no tengo idea De que hay que hacerle ¿Puedo dar ese cañón? No ¿Puedo dar ese cañón? Ok 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 ¡Vámonos! Hay que destruir eso allá No sabía Bye Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa aquí ¿Vale? Oh Ya tiene los pies bajitos Tengo que destruir eso que está al fondo Ah Entiendo Bye Bye Estoy destruyendo estas cosas ¿Ahorita? 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 Bien 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 ¿Me dan tiempo para recapacitar? Ya con eso nos quedamos sin balas Y ahora vamos a usar el nuevo cañón Que no tengo idea de cómo funciona Pozo gravitacional ¿Qué hace eso? No sé qué hace pero Está súper bacano Pozo gravitacional Pero tú te encargas ¿Verdad, Aysad? Todo volverá a ser como antes Vale Ok Ok Y aquí sé que me van a salir enemigos Dime ¿A solas o qué? Sapo ¿Qué? Lo siento Ni no siente nada Sapo Le rompió la La cabeza a alguien Y me dice lo siento Sí, claro Vale Despeja el camino hacia el transbordador Es hacia allá ¿No era hacia acá? ¿O es igual? Bueno, pues al final Parece que tengo que bajar ¿No? ¡Oli Berry! Pídese Hola Esto está buenísimo Hola Pozo gravitacional Páquenselo No sé qué hace eso Pero se ve muy bacano Bueno, me hizo nada Chao ¡Ey! Pues Está chévere A ver No es mi favorito Pero no está mal O sea, lo bueno es que repele ¿No? Repele Y eso porque no lo cojo Repele a los enemigos Pero como que no les hace mucho daño ¿No? Escucha enemigos No sé si arriba o en dónde Pero escucha enemigos Vale, qué bien Primera vez que veo que ponen las dos juntas Tanto el store como el banco Eso me ayuda a vender más rápido Tenemos esto 10.000 Perfecto La salud creo que sí la voy a usar Energía de contacto Cañón de energía Cañón de energía Tenemos bastante munición ¿No? Bastantísima Más munición Necesito un poquito más de dinero Para comprar el de 60.000 Tenemos esto Tenemos esto Vale Me queda espacio Puedo vender uno de estos Aquí lo cogemos Arriba suenan enemigos Muchachos Arriba O muy arriba O algo Pero ahí suenan enemigos Ahora necesito Vender Ah no No voy a vender nada Bueno Y son lineal La puedo vender Bueno igual ese es fuertísimo ¿No? Ese también lo voy a vender Ah nos faltan 10.000 Bueno Un poquito más Bueno ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Nos podemos hacer Al otro A la otra mejora Traje Yo no sé Que tan chévere sea eso Que tan Rallo de contacto El rayo de contacto Es mi arma Secreta ¿No? Vale Pues ya creo Que no hay nada más Que hacer aquí Vámonos Por allá Vale ¿Y eso qué es? Antes de que me salga Alguien Y me quiera asustar ¿No? Que no quiera asustir Tontos aquí ¡Holi! ¡Hola! Moriste Te moriste Vale No voy a Esa musica Tan Como tan Alebre está ¿No? 49.000 Bien Así que vendo algo Señores No Hay que esperar A que me den Un poquito más de dinero Y a comprar Por ahora Me la aguanto Miramos bien Vamos a avanzar Un poco más Buenas Ya Ya Quítese Afuera Afuera La mision Ah Es para allá Vale Ok Ok Me ponen a mí Me ponen a mí Un coso Esto es para Para los rápidos ¿No? Quiere decir Que aquí atrás En esta puerta Justo donde estoy Atrás Justo aquí Esto es secundario Y puedo ir Sí Ok Ok Camino secundario O camino principal No sé Yo había visto Un motor En algún lado Pero No me acuerdo Donde lo vi Bueno Pues nada Sigamos Vamos Un poco de ruido escucho. Listo. Solo me metí como para coger más oxígeno. Ok. Como que no les gusta que esté aquí, ¿no? Mucha fastidiosa. Moriste, moriste. ¡Hala, a ver! ¡No! ¡No! No sabía que esa cosa me mataba de un tiro. Bueno, de un hit. De un golpe. Bueno, muchachos, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el capitulito de hoy aquí. Igual tenemos que seguir para allá. Aquí se quedó la grabación, ¿no? Pues... Nada, no hay nada que hacer. Sí, para allá. No avanzamos nada, así que pues... Tampoco es tan grave por ahora. Bueno, nada, parceros. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like. Comentar con Parcís si les gusta. Cualquier cosita, como siempre, en la cara de comentario. No olviden suscribirse. No olviden darle a la campanita. Y hacer todas esas cosas, muchachos, que nos hacen felices. Bueno, parceros. Nos vemos en un próximo capítulo de Dead Space Remake. Hasta la vez, parceros. Cuídense mucho. Chaos.